Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de regreso a este podcast auténtica. Y obviamente hoy, y más que nunca, pues enfrente tengo a la persona que tú ya sabes. A Titi Harrius Poticus in the Mami's News House. Zen. Zen. Titi Harrius, ¿cómo estás? Hola, Hans. ¿Cómo estás, mi vida? Estoy madreada. A ver, atención, es el primer podcast que hacemos ya de papás. Para los que no nos conocen. Para los que no nos conocen, somos una pareja. Muy. Auténtica. Aquí decimos las cosas como son. Acabamos de ser papás. Como pueden observar, somos una mezcla de culturas. Sí. Y una mezcla de emociones. A ver. Aquí hay un español y un mexicano. Adivinen cuál es cuál. Solo eso voy a decir. Mi credencial dice que nací en Cholula. Así que no lo sé. Así que si ella es española, es española gitana. Saludos, madre. Oye, a ver, ¿por qué dices que madreada? A ver, vamos. A ver. Empecemos. Empecemos. Tienes tiempo. ¿Por qué vamos a empezar? ¿Viste? Le iba a dar un trago a mi café y dije, no, descafeinado. Para todos los que están escuchando, no estoy tomando cafeína. Y eso lo vuelve, es como ponerle un nivel más a este pedo. No puedes comer cafeína, chocolate, alcohol. Y pues bueno, es como ponerle un nivel experto a la desvelada. O sea, estás jodido y no tienes drogas. Exacto. Es como la vida de Luis Miguel ahorita. Tal cual. O de Alejandro Fernández. Joder, no digas eso que le escribí para que viniera. Ya no va a venir. Ah, no, sí. Sí, Alex, un gran salud. Ah, no. Alex no ve esto. Oye, pero, a ver, ¿ya eres mamá? Soy mamá oficialmente. Eres madre. ¿Qué tal? Porque ya no te hablo yo por tu nombre, te digo mamá. Sí, ya me dice mamá. Lo cual, creo que Freud está así, descorchando un champán. ¿Dónde sé que esté? Yo mamá. Sí. Oye, el nene, tu baby se portó mal. Alguien en la casa ha sido un niño malo. No, pero sí hay que decir lo siguiente. Todavía no lo haces, pero lo vas a tener que hacer en algún punto. Probar la leche materna. Yo ya la probé. No, o sea, no llego. Vale, con una condición. Si yo pruebo la leche materna, tú pruebas la leche paterna. No puedo creerlo. No puedo creerlo. O sea, esto lo escucha mi mamá. Esto lo escuchan mamás que van a ser mamás otra vez. Y tú... A ver, después de esta cochinada, lo voy a hacer, lo voy a hacer. De hecho, ayer te pregunté, porque tenía galletas de digestif, y digo, para un ratito, porque dice que está muy dulce. Está súper dulce. Qué barbaridad. Yo no tenía idea de cómo ibas a ver, pero real, está muy buena. Bueno, pues vamos a ver si con el colacao un squeak mejora. Yo siempre le digo a Leo que una es normal y otra es de chocolate. Estaría bueno que tuvieras una de almendra y otra de vainilla. No, no. La leche de almendra... Qué cosa, ¿no? Hoy tenemos, atención al final del episodio, preguntas incómodas que nos hizo toda la banda auténtica, mis auténticos, que me encanta porque ya se llaman auténticos ellos. Eso. Eso está bien padre. Hoy le cambiamos un poquito. Normalmente nosotros preguntamos a la gente, y esta vez, por ser un momento muy especial, les pedimos a los auténticos que nos preguntaran a nosotros. Ajá, y son preguntas incómodas, y están buenas, y están seleccionadas a conciencia. Así que, al final del episodio. Por lo pronto, empezamos a hablar del parto, ¿vale? Porque muchas personas nos siguen, están embarazados, otros no, los que no sigan siendo felices. No, pero los que sí, ¿te parece que contemos? Porque hemos hablado mucho aquí de lo del embarazo, de lo del parto, sin vivirlo. Y después de vivirlo, ¿cambia un poco tu idea de lo que era antes el parto? No, completamente, pero siento que primero tenemos que platicar la experiencia de haber tenido un parto o una cesárea que no estaba planeada así. Durante todos estos meses nosotros creímos que iba a ser un parto natural y estuvimos dos semanas con sustos de contracciones y creíamos que ya era el día, que no, que sí, que no. Incluso un día durante la noche empecé a tener contracciones muy seguidas y en el momento que me levanté ya para despertarlos, a ti y a mi mamá, que nos está ayudando aquí ahorita en la casa, se me quitaron. Entonces fue una falsa alarma. Tuvimos como que cuatro falsas alarmas durante dos semanas y fue muy cansado hasta el día que ya teníamos como fecha límite, que el doctor nos dijo, si no se encaja para esta fecha, no se va a encajar. Llegamos al doctor, yo ya iba muy emocionada, ya llevábamos maletas y todo. ¿Qué tal, pedrete? ¿Cuándo hiciste tu maleta? Como cuatro días antes, cinco, ¿no? Sí. Bien, o sea, la tenía como medio hecha y luego la deshice. Sí. Que eso es un tema, claro, todos los días te levantas con ya la idea de que vas a ser papá o que ya van a ser tu hijo y la decepción de que no pasa, no sucede, verte incómoda. ¿Cómo fueron esos últimos días? Ay, pues sí, la verdad, muy, muy desesperante. Creo que como que los dos teníamos ya mucha ansiedad de decir otro día pasó y no, y puede pasar en cualquier segundo. O sea, dando un poquito de más detalle, me saqué el, se llama tapón mucoso, que suena, suena muy mal, pero bueno, es una señal de que ya vas a empezar con trabajo de parto. Y al final ver que siempre no y que son mil señales de que sí y otra vez no. Yo lloraba en las mañanas. Yo decía, ¿qué le está pasando a mi cuerpo? ¿Cuánto faltará? ¿Sí podré? ¿No podré? Y en algún punto hasta le pregunté al doctor, doctor, ¿tiene algo que ver con algo que hice durante el embarazo que no se esté encajando mi bebé? Y entonces da como mucha culpa el pensar que pudo haber estado en tus manos el que fuera parto natural y que al final no pudo ser. Este, ya al final tuve, tuve un momento solita en la habitación cuando me estaban preparando para, para meterme a la cirugía, donde como que hice paz conmigo misma y dije, a ver, esto es una operación mayor, esto y lo platicamos antes. Esto puede representar un riesgo muy grande. Pues ya, lo que pase está bien y dejo al bebé en las mejores manos porque, porque sí, porque estaría contigo. Pero sí creo que es un momento de hacer paz contigo mismo de que no está en tus manos. Y espérate, vamos a llegar al parto. Pero antes, cuando estás en los últimos días, hay que decir algo importante y es que parece que sucede que todas tus amistades que están embarazadas se ponen de acuerdo para parir antes que tú. ¡Qué cosa! ¡Qué putada! Es que tú estás embarazada y tu amiga tiene el bebé antes que tú. Eso no se hace, amiga. Aparte que te dicen de que yo, ay no, yo tengo menos tiempo. Y empiezas a ver, yo empecé a seguir tiktokers que llevaban las mismas semanas que yo nada más por, por, por ansiedad, porque sí. Y veía que todas así, ah sí, can we skip to the good part y ya todas con el bebé. Y yo, ¿es broma? O sea, yo sigo embarazada y siento que llevo 10 años. La gente me ponía, Titi, siento que tu embarazo a duda ha durado un año. Y yo, yo también, yo también. Y se empieza a acumular además esa tensión por todos los mensajes de Titi ya nació. ¡No! ¡Todavía no! ¡Sigo muy embarazada! Pero bueno, ya ahorita no estoy embarazada. Ahora sí es panza de la normal. Y se siente rarísimo, se siente rarísimo. Pero bueno, me dijiste que ahorita íbamos a llegar a eso. Sí, porque en esa fase también sucede otra cosa y es que todos se ponen expertos en embarazos y ya sean también los auténticos, ya sea la gente que nos sigue, ya sea tu madre, tu padre, tu tío, tu primo, todos te dicen. ¿Cómo hacer? O sea, todo el mundo te dice cómo hacer para que nazca tu bebé. A ver, de las cosas más raras era comer sandía, gatear, ponte algo caliente en la panza, una ducha también caliente en la espalda y demás. Y obviamente tener tracatrusquios. Intentamos todo. Intentamos todo y al mismo tiempo comer sandía mientras gateaba, mientras teníamos sexo. 50 sombras de Grey se los queda cortos. No saben la de jugo que da la sandía, cabrón. Menuda noche, menudo partido que me eché. Único, ¿no? Más o menos, más o menos. A ver, fue efectivo. Eso que hicimos para que nazca el bebé, porque nos dijeron que el espermatozoide, o sea, el semen del hombre, produce no sé qué madre la hormona. Y que nace el bebé, le valió 3 kilos de amigas. Pero cómo la pasamos, chiquitín. Pero qué sábado a las 4 de la tarde, ¿eh? No, y la verdad es que todo se vuelve muy incómodo, porque ya solo estás pensando que nazca. O sea, ya sabes, ya todo es bastante incómodo. Come sandía y tú tal vez con este cachito. Pero bueno. Té de manzanilla. Té de manzanilla. Todas las hicimos. Todas. Caminar. Caminar, gatear. Y todo. Dar un masaje a tu marido de los pies. O sea, todo. Lo intentamos todo. Eso nadie nos lo dijo, Pedro. Bueno, hay que descartar. Pero lo intentamos. Cuenta la leyenda. Pero sí, yo sentía que era un poco mi culpa por haber hecho tanto ejercicio antes del embarazo. Y yo decía, es que tal vez mi cuerpo como que rechaza al bebé. Y al final nos dijeron que no se había encajado por dos razones. Porque mi cuerpo no, o sea, que la cabeza del bebé estaba muy grande. O, pues. O. Puto Leo, de verdad. La gente que haya visto nuestros historias. Nuestros stories. O historias. No sé. Historias. Y hablo como Paulina Rubio. Pero la gente que haya visto las fotos de Leonardo. Tres kilos quinientos de tu cuerpito. Está cabrón el niño. Y está creciendo como un elefante. No, pero espérate. A lo que iba era que la cabeza era muy grande. O la otra opción que nos dijo el doctor es que tal vez traía el cordón umbilical enredado en el cuello. Y que bajaba, se atoraba y se tenía que regresar. Y eso a mí me dio mucho miedo. Porque no era una certeza, ¿sabes? Y entonces los dos estábamos como con esta incertidumbre de está bien el bebé, no está bien el bebé. Al final resultó que no, no tenía el cordón umbilical enredado. Que nada más era un bebé gigante de tres kilos y medio. No, y también cuéntalo a toda la audiencia, que no te dé pena. Es que cuando nació el bebé de tres quinientos, nos dijeron que todo lo que era de los kilogramos y el peso del bebé correspondía a sus huevos. Eso nos dijo. Eso nos dijeron, sí, lo recuerdo, claro. O sea, nació y era un niño, una cabeza y dos huevos como dos manzanas. Y eso es la genética del padre, obviamente. Bueno. Ay, Pedro. Pero sí, o sea, sí, la realidad es que nacen muy, muy hinchados. De todas partes. O sea, su cara es como de un boxeador. Y no nació tan hinchado porque no tuve un labor de parto natural. Pero sí, o sea, tú que viste la cesárea, ¿qué piensas de eso? Yo pensé que te ibas a desmayar. Ahí voy, ahí voy, yo también. Vamos, sucedió. Después de todo lo que intentamos, llegamos a la última consulta del ginecólogo. Vamos con el ginecólogo. Y esto, te lo tengo que decir, lo recuerdo como si fuera hace una hora. Me quedé congelado en el momento en el que te hacen el último ultrasonido. Y dice el doctor... Bueno, no dijo nada. Espérate, voy a contar la verdad. No nos dijo nada. Sí, se pasó. Alvarado. Qué poca madre. Poco cabroncete. Nuestro doctor termina el ultrasonido, se calla, agarra el celular, atiende una llamada. Tum, tum, tum. Quedamos callados. Sale a ver a mis papás. Sale a ver a tus papás. Digo, ¿qué va a pasar? ¿Qué está sucediendo? Nosotros estábamos en suspensión. Y dijo, no, no, estoy haciendo una cita para el quirófano. Hoy te... Ya va a ser el momento. Y entonces le digo, espera un momento, Alvarado. Vamos a ver. ¿De qué día estamos hablando? Y dice, hoy a las cuatro de la tarde. Eran las dos. No mames, se me congeló todo, cabrón. Se me puso de corbata y te juro, sentí un frío, calor, todas las emociones juntas. Fue como cuatro champions seguidas, así como ¡pam! Y me entré en conciencia de que iba a ser padre. Ahí fue. Sí, te vi. Antes esto era una broma. Entonces, ¿dónde vas? ¿Dienes panza? Venga, hombre. ¿Tú qué coño es? Sí, sí te vi. Ahí, queridos amigos, creo que el... Bueno, a mí, en mi caso, fue cuando el mayor golpe de conciencia de vas a ser padre, cabrón. Creo que entraste un poco en shock porque esta llamada que cuentas, ahí fue donde hizo la cita para el quirófano y preguntó que si tenía para las cuatro de la tarde. Y me acuerdo perfecto que ya lo había dicho y tú, ¿pero cuándo? Y él, hoy a las cuatro de la tarde. Sí, 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 pero hoy, o sea, entendemos hoy como por hoy el presente. No, 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 hoy a las cuatro, pero a ver. Es que fue dos horas antes nos avisó que íbamos a hacer. Me dijo, traes maletas, ya traes todo, 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 todo está listo. Y yo, por supuesto, desde hace diez semanas tengo todo listo. ¿De qué me está hablando? Le saqué mi Excel, por supuesto. Y ya, o sea, saber que íbamos a ser papás en dos horas, sí fue como mucha información, demasiada información. Oye, importante decirle a la banda que está escuchando y viendo esto, si estás a punto de ser papá, mantente a los abuelos un poco lejos. Ahorita que me escucho. ¿Te va a escuchar tu suegra? Yo las, yo los amo. Está cargando a tu hijo. Yo lo sé, pero tú sabes a lo que me refiero, porque el camino de en carro, o sea, hay tensión, cabrón. Hay tensión, se palpa en todo la gente, hay una tensión de que es un momento importante. Entonces, de repente discutes o te molestan cosas súper tontas de pon la música, pon mi canción. Era para la derecha. Sí, o sea, sí siento que es un momento de muchísima tensión. Y yo le dije a mis papás, dejen de pelear por tonterías, ¿sabes? O sea, yo de por sí ya quería romperle la madre a alguien, porque al parecer es mi constante. Y me queda claro que puedes hacerlo. Ahorita ya puedo. O sea, después de ver el poder de la cesárea, puedo. Pero sí, es un momento de mucha, mucha tensión, que no quieres que nada lo altere. De hecho, yo te dije, Pedro, cuando estemos en el momento, no quiero ni media story, no quiero ni nada, nada, nada que invite a la gente a opinar absolutamente nada. Como que sí he sentido que esta parte tan íntima de nuestra relación, al ser abierta porque nosotros lo hemos decidido así, me deja un poco vulnerable ante los comentarios de la gente. Y me da un poquito de ansiedad el saber, a ver, esta parte es nuestra, esto es privado y se queda entre tú y yo y nuestro matrimonio. Y esto sí lo podemos, lo podemos sacar. Y nos ha pasado, ahorita la gente cree que yo no estoy amamantando. Porque no ha habido story de eso. Y no va a haber story de eso, ¿sabes? Como esas cosas, rozar nuestra, nuestra, nuestra parte personal con lo público, creo que le aumenta un, un rollo de dificultad ahí también. No, y lo que se quiere hacer y lo que no. O sea, no es porque también, ay, porque aquí tenemos un podcast y hablamos de nuestra vida privada, tenemos que subir todo lo que se tenga que subir. No, es lo que tú quieras y lo que no quieras y punto. Claro. Lo que a mí me gusta es algo de la memoria. A mí me gusta no tomar stories de todo y mira que subo muchas cosas, pero realmente yo sé que me quedo muchas cosas y tú también lo sabes. De momentos especiales y está más bonito recordarlo en nuestra memoria, en nuestro cerebro, porque al final va a ser algo más bonito. Aunque, vamos a llegar al momento clave, alguien me pidió que grabara el parto. Eso, yo no pensé que te fuera a pedir eso. Yo no iba a grabar nada. Yo sé. Bueno, voy a hacerlo versión hombre esto, ¿vale? Por favor. Ya estamos en el hospital, llego y ya te pusieron la epidural. Hay mucha gente. Empiezan a preguntarte tonterías. Bueno, bajo mi punto de vista, doctores, los quiero mucho, pero son un poco pesados. Tienen que saber todo. Bueno, aparte, no entenderé nunca por qué en una hoja te pones indígena o no. O sea, fumas marihuana o no. Déjeme en paz, señor. Cuida a mi hijo y que salga bien. ¿Qué le importa si yo hablo un águate o lo fumo un porro por la mañana? Sí, son muchas preguntas. O sea, déjeme en paz. Creo que son para el registro, ¿no? Es como, ¿y qué tipo de plataforma ve? ¿Netflix, HBO? A ver, déjame en paz. Es, ¿sabes? Cuida a mi hijo, que salga bien y a mi mujer, punto. ¿Qué opina del juego del calamar? Está bien. Aparte, luego llega así un Humphrey ahí de 12 años. Hola, me llamo el doctor Humphrey, Johnny. A ver, doctor Johnny, por el amor de Dios. Si tienes más granos que mi hijo. Tienes más barros que mi hijo. Bueno, doctor Johnny. No, pero me refiero de que llega un momento que ya también yo creo que estoy en otro momento de que me satura todo. Se me hace todo muy lento. Me tuve que poner todas las cosas. A ti, obviamente, te pusieron la epidural y te llevaron al quirófano antes que a mí. Y estuve esperando y se me hizo eterno. Vi al pediatra, vi al ginecólogo y ya me dejaron pasar. Y lo que tú me decías es que de verdad que no se puede poner como palabras a sentimientos y emociones que me cuesta tanto. Creo que no he leído los suficientes libros como para tener una narrativa suficiente que se acerque a lo maravilloso que es ser padre y vivir el parto con tu mujer. No se acerca a las palabras que pueda decir. Y mira que el español está bien extenso. Pero es algo único. Y yo te vi y simplemente me nació el hecho de estar a tu lado y cuidarte. Solo pensaba en eso. Nada más. De que estuvieras tranquila. Que todo saliera bien. Que el niño estuviera sano. Y no hay espacio para tener miedo. Creo que cuando vi a mi hijo por primera vez fue cuando realmente sentí la necesidad de ser valiente en mi vida. En todos los aspectos. Ay, pedrete. Ahora sí me vas a hacer llorar. Ahora sí está muy... La verdad es que estoy muy emotiva y ha sido un viaje muy, muy, muy cabrón. Y sí, verte... Yo te volteé a ver. Pensé que te iba a dar mucho miedo porque no eres el mejor para la sangre. Pero cuando volteé y te dije, hay sangre... Yo sabía que sí había mucha. Pero que me dijeras, no tantita. Lo normal. Como que, no sé, esa parte de sentirme tan segura y sentirme... Sentirme como tan en el borde de todo, me... No sé, me hizo desbordar. Igual, ¿sabes? Y siento que va a ser un podcast de muy poquitas palabras, pero de tantas emociones que... Que me ha hecho sentir que no puedo dejarte. ¿Sabes? O sea, ha sido como un nivel de apego. No me importa si es muy sano o no. Pero esa noche yo te dije, no hay manera que tú y yo nos separemos. Porque nos une algo muy, muy, muy cabrón. Y que me hayas hecho sentir tan segura, yo no encuentro palabras para agradecerte. Pues me voy a emocionar, ¿eh? Yo no sé, o sea... Yo te lo dije, te lo dije... Cuando nació el bebé, en nuestro momento es en la cama solos. Pues agradecerte que me hiciste la persona más feliz del mundo siendo padre, la verdad. Porque eres la mejor mamá que podría tener. Te elegiría mil veces. Y doy gracias a la vida que me diera el privilegio tan grande de conocerte. Y de poder emprender esta aventura juntos. Es impresionante. Qué cabrón ha estado. Y está siendo, pero... Pero estuvo ese momento, te digo, es como... Como que agarras... Es como si subieras de nivel. Como si subieras un escalón más en la vida. Y desde el punto de vista del hombre, dejando atrás los roles de género, es como que adoptas algo, no sé, natural del cuerpo, por, no sé, o de la mente, del cerebro, de como estamos creados, que solo me nace proteger a mi familia. O sea, velar por sus intereses, que estén mejor. Yo estoy el último de la fila. Y si tú y mi bebé están bien, yo estoy bien. Entonces, se cambia el orden de las cartas. Pero sistemáticamente. O sea, nació el bebé, lo agarró a los pediatras y empezó a llorar y le empecé a hablar y se calmó. Y no puedo ver a mi hijo llorar. Si puedo hacer algo en toda mi vida es dedicarme día y noche a que mi hijo llore, pero que llore de felicidad. No puedo. Y a ti igual. Pero, wow, es impresionante de verdad que cuando la gente dice, no, es que no se puede explicar con palabras. Es que es luz. El momento que nace y que sale. Digo, yo tengo el video grabado y lo he visto. Tú todavía no lo has visto. Yo no lo quiero ver todavía. Está interesantón, ¿eh? Sí, no, me imagino que está... se ve todo. Tengo la versión extendida y el montaje del director. Dios mío santo. Está muy cabrón. No, y creo que hay una parte que tú no... no sé si supiste. La epidural se te duerme en las piernas, pero nivel... Dios. Mientras estás en el pedo de la cirugía, pues, o sea, es más importante que cualquier otra cosa que no sentir las piernas, ¿no? Estás concentrado en que acabas de tener un bebé y la chingada. De ahí te llevan a la sala de recuperación. Depende de cómo estés en la sala de recuperación. Yo estuve una hora. Que aparte es un contraste muy cabrón. Al lado de mí estaba una mujer que le acababan de hacer una cirugía de corazón y se sentía muy mal. Y yo me sentía muy bien. Yo estaba muy contenta. A ver, físicamente estaba muy madreada, pero mentalmente tenía una escapatoria impresionante. Y me decía el doctor, ¿cómo te sientes? Y yo, perfecta. Ya lléveme a mi cuarto a ver a mi esposo y a ver a mi bebé. Sabía que no lo iba a ver ese día, pero bueno. Y en cuanto me pasaron al cuarto, no sé si te enteraste, tuve un ataque de ansiedad. No sé por qué, pero empecé a tener muchísima ansiedad. Yo supongo que es porque soy un poco claustrofóbica y no podía mover una pierna. La primera que se me durmió fue la última que se despertó y me costó mucho trabajo como volver a conectar con mi cuerpo. Es un dolor general muy cabrón porque se te empieza a bajar el tema de la anestesia. Me tuvieron que volver a poner epidural cuando me estaban cosiendo. Creo que ahí ya no estabas en el cuarto. Cuando me estaban cosiendo la última capa de la piel, me pusieron más anestesia. Entonces tardó más en reaccionar mi cuerpo. Pero se me hace muy cañón que las dos operaciones que he estado mientras estoy contigo, lo primero que pregunto es ¿dónde está Pedro? ¿Sabes? Y siempre ha sido un quiero que traigan a Pedro, quiero que traigan a Pedro. Y no te podían encontrar. Y la doctora me dijo, no le digas que acabas de tener un ataque de ansiedad. Nosotros no le vamos a decir porque tiene muchas emociones ahorita y no queremos que se vuelva esto un caos. Y yo, ok, perfecto. Entonces los únicos que se enteraron que había tenido un ataque de ansiedad fueron mis papás. Y estuvo muy fuerte porque en cuanto te vi llegar, yo, pues es quedarte sin palabras. Realmente no es algo que yo pueda describir o algo que pueda explicar. Pero el podcast pasado yo dije que iba a ser el momento en el que más consciente iba a estar de mí. Es una pendejada y me dan ganas de darle una cachetada a la persona que dijo eso. Pero porque no, no se trató de mí. No era absolutamente nada que tuviera que ver conmigo. Era volcarte en alguien más. Y de ahí no hay vuelta atrás. De ahí te pones en el lugar de otra persona y dices, güey, me tengo que agarrar a la vida, ¿sabes? Si esto representa un riesgo de vida o muerte, yo prefiero quedarme viva porque ahora alguien depende de mí. Y agarrarme tanto a la vida y que se deje de tratar de mí por un segundo, ay, como que me da un respiro. Dejo de ser este ser tan egoísta que llevo siendo nueve meses hablando de lo mal que me siento. Ya es de alguien más y todo vale la pena. Pienso. No, no eres nada egoísta. De hecho, a mí me queda claro algo que ya pensaba un poquito, pero ahorita lo voy a decir siempre en voz alta y a gritarlo en los cuatro vientos y en cualquier lugar donde yo esté. Y es que no voy a entender en mi puta vida alguien que esté en contra de una mujer después de ver lo que he visto. O sea, ya lo sentía por mi mamá, por mi hermana, por mi abuela, por ver tantas madres luchonas. Pero cualquier persona que esté en este puto mundo está gracias a una mujer y el embarazo y la lactancia y luego convivir y todo se debe a una mujer. Entonces, si tú estás aquí quejándote, tanto quejándote como diciendo cosas buenas, es gracias a una mujer. Entonces, más vale que te pienses dos veces lo que estás diciendo de una mujer porque es para partirte la puta cara. Es que sí, está muy fuerte. Es que es mi respeto. Porque yo puedo decir, estoy cansado, estoy desvelado, joder, estoy madreado. Pero no se acerca nunca al esfuerzo y al trabajo que hace una madre y del niño la dependencia que tiene de una mamá. Estamos hechos la naturaleza para que la mamá de verdad no solamente da vida, sino que es que la permite. O sea, ahorita que estamos dando pecho, bueno, estás dando, no, estoy dando yo porque... Estaría raro. Estaría un poco raro. Digo, no lo culparía si le gustara, pero ya no sé el que era. Ya se empieza a caer todo. Pero me refiero de que es algo como súper necesario que digo que hay otras partes, hay otras formas, otras opciones totalmente válidas para las personas, las mujeres que no pueden dar pecho, pero por naturaleza está dado así. Entonces es como de gracias, cabrón. Es que es durísimo. O sea, yo no sé por qué no... Tal vez yo no lo había visto tanto, pero la lactancia es la cosa más dura que me ha pasado en la vida. O sea, ya sé que otra vez estoy aquí quejándome enfrente de la gente que nos escucha, pero realmente la lactancia es una chingadera. O sea... Está durísimo que en el día dos yo ya tenía todo ese pedo agrietado y todo mundo te da mil consejos. Ya todos los hice otra vez. Ponte aceite de oliva, no, ponte este... No sé qué... La misma leche, bicarbonato con agua. Todo, todo, todo lo he hecho y sigue siendo muy doloroso. Yo te he dicho, te lo juro, me pongo al bebé y tengo pensamientos destructivos hacia la gente. A ver, platícame eso porque me lo dijiste el otro día. Como que desde que ya tienes un bebé caes en conciencia de algo. O sea, como que no lo entendí bien. No, no, no. O sea, no sé qué pasa, pero en cuanto me pego al bebé para darle de comer, pienso muy mal de las personas. No sé qué pasa, no sé qué pasa en mi cerebro. Tal vez es por el dolor que siento, pero me pasa un poco como en Bastardo Sin Gloria. para los que vieron la película, cuando Hugo Stiglitz está hablando con cualquier nazi, se imagina madreando al nazi. Así me pasa. Pienso en, pero aparte, o sea, con gente que quiero, ¿sabes? con mi familia, contigo, ¿sabes? Ah, yo también valí madre. Sí. Está muy raro y no sé por qué me pasa, como que quiero saber si a alguien más le pasa lo mismo que me encuentro teniendo pensamientos destructivos hacia las personas. la madre del año. Creo que acabas de desbancar a Natalia Telles como la peor madre de México después de decir que quería abandonar a sus hijos y no sé qué historia. Creo que esto sube a primero. lastimar a la gente. Esto confirma muchos rumores que decían que Hitler empezó a amantar a sus hijos y por eso empezó la Segunda Guerra Mundial. Entonces... No me sorprendería si dijeran esta es la razón del holocausto, diría 100%. Oye, mi vida, y ahora que ya eres mamá, o sea, ¿ya notaste cosas de madre? Te digo porque a mí me pasa. Bueno, no sé, espérate. Vamos con eso ahorita. Quería decir algo. Cuando nace el bebé, es que ya me iba a otra cosa. No, la siguiente. Pero esto es algo importante para la gente que está esperando un bebé o que va a esperar o que va a tener en su vida. Cuando nace un bebé, toda la familia y amigos y obviamente todos los auténticos y los seguidores empiezan a decir a quién se parece. Esto es un cachondeo porque el niño es una cosa llena de sangre, pelos y de color morado entre un pitufo insolado. O sea, el bebé nace, el nuestro nació bastante guapo, qué decirlo. Pedro está enojado porque nadie le dijo que se parecía a él. No, es que ha habido alguien que me ha dicho pregúntale y hazte una prueba de ADN a ver si es tuyo. O sea, porque es cierto que es un clon tuyo. Yo lo veo muy parecido a ti. ¿Tú por qué quieres que te cregan? De los huevotes, ¿no? Están bien arrugados y no tiene la circuncisión. Pero por lo demás, a ver, no, es que todo el mundo empieza a pinar y hasta se parece a miembros de familia que ni siquiera conocemos ya. 100%. No, se parece al tío Julio de tal. A ver, ¿cómo que el tío Julio estuvo ese sábado ahí en Memphis? Esa noche que nos pegamos ahí en nuestras par de copitas ¿estuvo el tío Julio? No manches. Ahí no me embaracé, Pedro. ¿Ah, no? Ahí estabas. Yo sé cuando nos embarazamos y fue un lunes después del open mic en el foro Shakespeare. Yo no voy a platicar estas cosas. Ese día se puso tontito. Aparte, fue producto de que estuvo no tan bueno el open mic. Nos echamos unos mezcalitos, llegamos a casa y trae a tres cus. Yo no voy a platicar de estas cosas. Bueno, Leonardo, así sucedió. De nada. Agradece a la comedia que estés vivo. No, pero es cierto que todo el mundo opina sobre cómo está tu hijo, quién se parece. Está cabrón. Sí, sí, sí. Ahorita, ayer subiste una historia de yo amamantando, pero no me llevé como las muselinas, las delgaditas, para cubrirme y me tapé con una cobija y me estaba muriendo de calor. Ya todo el mundo empezó a escribirme Titi, esta es la mejor marca para eso. Titi, si te da pena. Titi, en la sociedad mexicana. Y yo, por favor, déjenme en paz. Suficientes pensamientos destructivos te va a tocar a ti también, hijo de la gran puta. Estoy agresiva, estoy agresiva. No, no pasa nada. Hay que estar agresivo de forma verbal y de forma bonita. Es que es cierto que todo el mundo se vuelve experto en bebés. A mí me escriben de todo. Una de las que más me sorprendió fue de cuando nuestro bebé estaba llorando, no sé, por las noches o que dijimos que estábamos desvelados. Hace un día que dijimos que estamos desvelados, pues la banda me escribió en Instagram, pon una hoja de lechuga debajo de la almohada. ¿De quién? Y yo, ¿de quién? ¿De la almohada de quién? A ver, ¿de quién? Y yo, ¿por qué una hoja de lechuga? Digo, ¿será vegano? Y la gente que es carnívora digo, pon debajo de la almohada. Exacto, un taco al pastor. ¿Qué pedo con las costumbres? La lechuga sí ha sido de lo que más nos han comentado que hagamos, baños de lechuga, ensaladas. Sí, no, rarísimo, de verdad, controlen sus cosas. No, no, está bien, o sea, yo la verdad sí leo todas las sugerencias, algunas me dan mucha risa, otras no tantas, otras digo, ¿en serio eso hacían? Pero, pero pues ahorita estoy tomando algunos consejos. Porque, sí, hay que saber, hay que ser inteligente de lo que sí te sirve y lo que no, porque creo que según va pasando a las generaciones, las costumbres de cómo cuidar y criar a un bebé cambian. Ojo, suegras. Suegras, aparecen las abuelas a todo dar. Sí. Sacan el verdadero yo de las suegras cuando tienes un bebé. De acuerdo. ¿Por qué? Porque ellas saben cómo criar un bebé. De acuerdo. Y las mañas de cómo tampoco esforzarse tanto. Que a ver, algunas son muy buenas. Algunos consejos son muy buenos. No, el 99. Pero hay un 1% que cuidado. Yo vi a mi madre fumar en una foto y estando embarazada. Yo también vi a tu madre en esa foto. Y si era porrillo, te explican muchas cosas. Que ahorita nos preguntaron que cuándo me voy a echar el porrillo prometido. Exacto. No puedo. A ver, tú dijiste que lo primero que ibas a hacer era echarte un buen porrillo. ¿Qué pasó con eso? Cuando deje de dar leche. No le puedes dar leche si tienes marihuana en el cuerpo. ¿De qué me estás hablando? ¿Es cierto que pude pasarse la leche, o sea, la marihuana en la leche? Sí, sí, todas las sustancias. No puedo tomar café, no puedo tomar vino, no puedo tomar nada. Pero, a ver, yo le estoy llevando muy bien porque hay gente que tiene bebés intolerantes a la lactosa. Entonces, tienen que dejar de comer todo lo que tenga lácteos. Joder, qué putada. Pero me estoy imaginando que si fumaras marihuana y dieras pecho a mi hijo, estaría como Snoop Dogg en la habitación. Smoke weed every day. Sí, sí, sí. No lo descartemos. Adrián Marcelo seguramente estaría de acuerdo con esto. Adrián Marcelo con Freud están descorchando un champán. No, está retuiteando este podcast. Oye, mi vida, ¿te late que vayamos con las preguntas incómodas? Porque va a dar también tema. Siento que nos faltó un cacho de lo que hemos estado viviendo, pero sí. Dime, ¿qué cacho quieres hablar? Pues de las desveladas, pedrete. Ah, sí, vamos con las desveladas. Va a durar un poquito más esto, pero está cabrón. Sí, no. A ver, la gente dice, duerme. Lo primero que nos decían era, por favor, duerman ahorita, aprovechense, luego no vas a dormir como antes. Es totalmente falso. Falso. ¿Por qué? Porque antes dormías y ya no duermes. No. Ya no duermes. Vean eso. Todo es natural. Esa belleza es natural. A ver, ¿qué es lo peor de las desveladas con el bebé? Aparte de lo dormir, coño. Lo peor de las desveladas es cuando te empiezas a desesperar. Siento que, ah, no, no, tengo lo peor, sí. Es la interacción con tu pareja. Eso es lo peor de las desveladas. Porque los dos están muy cansados, los dos están valiendo madre y los dos son lo único que tienen como apoyo moral. Y eres el peor apoyo moral en ese momento y tienes al peor apoyo moral en ese momento. Entonces, es como un círculo vicioso de ansiedad pura, ¿sabes? Y estás que quieres romperle la cara a quien se ponga enfrente. Obvio no a tu bebé, tu bebé es precioso y lo ves sonreír y dices, güey, vale la pena. Pero, o sea, que volteen y, ¿ya se durmió? ¡Cállate! ¡Cállate un segundo! Sí, ya se durmió. Pero te digo, te pones violento porque es muy temprano o muy tarde y estás muy desvelado y estás muy cansado. No, pero, a ver, espérate. Eso es igual de malo. Me van a acusar. Es igual de malo como de repente irte al baño mientras tu pareja va a dormir al bebé, se duerme después de dos putas horas, solo a seis de la mañana y tú vienes toda despacito desde el baño y de repente nadie hace ruido agarras una botellita de agua y haces y el niño hace ¿qué pasó? ¿alguien dijo Leonardo? Y ya valimos madre por ese puto trago de agua. Aparte me daba risa y por la cesárea yo no me podía reír por el dolor. Ay no, hasta ahorita estoy teniendo días de risa. No había tenido días de risa. Sí, sí, la risa es la que tengo yo a las seis de la mañana. Después cuando el cabrón después de estar así desnucado. No, pero a ver, ¿es cierto que has estado a punto de querer romperme mi madre en esas desveladas? Sí, por supuesto. Sí. ¿Y por qué no lo has hecho? No, me desespero, me desespero a veces que, que tal vez, no sé, tal vez a veces siento que mi instinto materno está más desarrollado y me siento súper chingona. No, hazlo así, ¿sabes? y la verdad es que no sé cómo hacerlo tampoco. O sea, sigo siendo nueva en esto, pero a veces siento que ay, yo sé cómo hacerlo mejor o cualquier cosa y entonces es como esta competencia de a ver quién la tiene más grande que, que al final me sale ese ego cuando estoy muy desvelada y me pongo agresiva. ¿Y te digo la verdad? A mí me pasa lo mismo. No, tú te pones muy grosero. A ver, no me pongo grosero. Hay que decirlo. Pero a ver, yo tengo, hay que decir que tengo un don para ser padre, eso hay que decirlo. Eres un muy buen papá. O sea, tengo un don, entonces me creo también chingón. Ah, no, esto es porque tiene caca. No, es porque, a ver, no pasa nada y me di la madre yo mismo el otro día. Ayer le cagaron en la mano. Dije, a ver, no pasa nada, vamos a quitar el pañal, no está cagando, dejémoslo fresquito porque en la naturaleza nacimos así, todo el rollo. Vamos a bañarlo, le pongo la manita, tenemos una cobijita y hace el puto niño. Se tira una caca, me caga en la mano, pero pura mierda, ¿eh? Absoluta. Dije, ok, ya soy padre, ya desbloqueé el siguiente nivel de ser papá. Le voy a poner el pañal y va el cabrón y me mea en la cara y en la mano. Ese niño está castigado de por vida. Bueno, para ser justos, hoy me mearon en la cara. Hoy me mearon en la cara. De nuevo, otra vez. Ah, la verdad. Y no fue en Memphis. Lluvia dorada, amigos, funciona. No, hoy me mearon en la cara y ya nada más da risa. Una amiga me preguntaba, ¿no te dio risa? ¿No te dio muchísima risa la primera noche? Y yo, no, la primera noche pensé que iba a matar a Pedro. Pensé que lo iba a matar, pensé que te iba a matar, ¿qué te digo? Pero, pero la superamos. La segunda estuvo muy bien. Mi vida, se cancelan los documentales de asesinos en Netflix ya. ¡Qué ojo! Ojo, que ahorita estoy supersticiosa. Puse el rito y yo, ay, yo no quiero que mi bebé escuche esto. Y no como, y estamos en la etapa de, no, no, no vamos a ver Blanca Nieve, que no vea esa figura masculina. Que no escucha Maluma. No, Bad Bunny no es para ti. Música clásica de Mozart, no. Bueno, eso sí, eso sí. Sí, le ponemos Mozart para bebés. Sí, le ponemos Mozart para bebés. Oye, vamos, vamos ya por las preguntas. A ver, estuvo completito, estuvo completito, estuvo completito. Beto está tomando nota porque está ya a punto de pasar al siguiente nivel. No, no creo, ¿no? Sé feliz todavía. Tenemos buenas preguntas incómodas que pues hicieron ustedes, mis queridos auténticos en Instagram. Recuerden que siempre lo pongo. A partir de este episodio vamos a tener un número de teléfono para que nos manden un audio proponiendo el tema. Me encanta. All right. ¿Vale? Venga, nos vamos. ¿Le das tú primero? Tú. Vale. Esto, bueno, el nombre sí aparece. Esta pregunta estuvo buena. Nos preguntan, los auténticos, ¿qué tal el sexo? ¿Tuvieron relaciones durante el embarazo y qué tal después del embarazo? ¿Ya han tenido relaciones sexuales? No. ¿Por qué tendríamos relaciones? Acabamos de tener un bebé y yo estoy sangrando como, ¿cómo qué? No, 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 Después no. Aparte, ahorita sería como hacerlo con una momia. Me tardaría más tiempo desenrodando todas las ventas que tal. No, es que es muy doloroso. Oigan, son siete capas las que tienen que cortar. Es una operación mayor. Creo que el sexo es lo último que me preocupa ahorita. Te amo. Bueno, pero si puedo hacer cositas. Y en algún momento, en algún momento lo platicaremos, pero, pero en este momento, no me puedo voltear hacia un lado, hacia otro. Sería como necrofilia. Estarías rayando en algo muy enfermo. Bueno, pero tengo que decir que yo ya soñé con la parejita, así que te lo dejo. Es a lo que iba. ¿Para cuándo el siguiente hijo? Pedro, por favor, contesta, porque si por ti fuera, yo ya estaría otra vez panzona. Mira, todavía no. Hay que como agarrar un poquito de rutina, de vida con el bebé, pero yo no lo descarto porque me muero de ganas de una niña y de tener un bebé que se parezca a mí. No lo sé. No lo sé, Rick. Si nace otro igual, lo ponemos en renta y ya saben, amigos, por una story se los regalamos a ese bebé. Es que yo pienso que yo voy a tener puros niños. Bueno, no hay que tampoco. Tengo un amigo que me dijeron que depende de la postura que lo hagas, nace niño o niña. Bueno, las podemos intentar todas. Guiño. El helicóptero, a la inversa, dicen que si lo haces al helicóptero, nace niña. Ah, sí. ¿Sabes cómo es? Sí. La jirafa, bueno. Está divertido. Debería de tener una sección de posiciones. A ver, la del porrito ya la contestaste, a la del siguiente. ¿Quién se levanta en la noche para cambiar los pañales? Sea honesto. A ver, llevamos dos noches que te estás levantando más tú. Ah. pero yo también me levanto. Sí, hoy te levantaste. A ver, no, tampoco me dejes así. Me estoy levantando también, o sea, siempre, pero llevo dos veces en los que ni me entero. Bueno, vamos con eso. Te amo, pedrete, pero está bien, a ver, porque tú ahorita tienes más actividad durante el día y yo me puedo dar el lujo de estar despierta durante la noche y también creo que sirve que yo durante mi vida normal sin estar embarazada tengo etapas de insomnio, entonces sé cómo manejarlo más o menos y se me quita el sueño, entonces estoy, estoy bien con estar despierta en la noche, solo sí. y un tema que aquí no lo preguntan pero da pie para esta pregunta, ¿cómo identificar el llanto de tu bebé si es para hambre, sueño, pañal? No tengo idea, no tengo idea, se me hace una mamada que la gente ya lo puede identificar, qué padre y ojalá sean traductores políglotas, pero yo no tengo idea, de repente llora y yo, es que qué pasa y lloro con él y pues se hace un lloradero ahí. Sí, es que algunos papás que se la maman de ah, ya sé, qué sé ya, entonces porque tiene hambre y le hace falta un poquito más de glucosa en su cuerpo. Mi hijo dice que quiere estudiar una licenciatura en comunicación. ¡Cállese, señor! ¡Cállese! No sabe qué está diciendo. Ni los adultos lo sabemos de estudiar esa puta carrera, que estudie una carrera de verdad y ojo, diseño gráfico no es de verdad. ¿Cómo se prepararon para el parto? No se prepara uno. A ver, voy a decir una verdad. Tomamos el curso psicoprofiláctico durante siete semanas. ¿Y saben lo que utilizamos del curso profiláctico durante el parto? Nada. Nada. Nada, ¿por qué? Pero hay que decir porque fue cesárea. Y porque es una puta mierda el profiláctico. No, no es una puta mierda. No es puta mierda. Pero es un poco más mierda que puta. No, no es una puta mierda nada más que no usamos ninguna de las herramientas de mamá. No, no, no lo hicimos. A ver, a grandes rasgos puede ser una puta mierda. Pero, qué bonita lírica, ¿verdad? Qué bueno, qué buen padre voy a ser. Claro. Pero me refiero, no está llevado a la práctica. Hay cosas que sí sirven. Hay muchas cosas que sirven en el profiláctico, pero hay demasiada teoría. Yo me acuerdo y no voy a decir qué compañeros, pero tenían un libretito, una libretita, apuntando. Ah, es que cuando de repente no hay una contracción de tanto, hay que hacer tal. Cuando te duele el ano, sí, sí. A ver, ¿tú te crees que cuando está tu mujer ahí gritando a decir, ah, si le duele el ano es porque tiene las contracciones de Wendy Hinks? Coño, puta libretita, atienda a tu mujer. Sí, sí, sí es cierto. Sí, sí pasa, pero siento que da mucha seguridad el saber qué es lo que te puede pasar, cómo te tiene que doler cada cuánto si tienes un parto normal. Si no, pues sí, llegas y nada más te sacan al bebé y ya está. Ahorita voy a dar una clase rápida de profiláctico que dura menos de 20 segundos. Vas. Mi clase de profiláctico y mi mayor consejo durante un parto, mi querido amigo o amiga, en este caso para los hombres, tienes que estar cuidando a tu mujer en todo momento y darle tranquilidad y estar a su lado y velar por su seguridad. Nada más. Buen curso. Buen curso. Certificado por Pedro Prieto. Y depositen debajo aquí, por favor. Van a salir. No, es que es en serio. Bueno, vamos con lo siguiente. Bien. Si tuviera... Ah, esta está fuertísima. Esa yo quiero saber tú. Dice, si tuvieras que elegir con qué ex regresarías, ¿con cuál regresarías? Y aparte, entre paréntesis, muy lindo, es una suposición. Sí, eso espero. A ver tú. Yo regresaría con... Con... ¿Se va a presentar divorcio aquí? No, 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 no tuve un ex tomio muy... No, pero en plan Monanda, si yo no existiera, por lo que fuera, mi espermatozoide dijo, hasta luego, y se quedó por ahí y yo no existo. Con un novio que tuve cuando cumplí 19, que lo quiero mucho con el corazón, se llama Poncho, lo quiero mucho. El baterista o el... El baterista. Sí, él es una muy buena persona. Sí, nos caes bien. Yo saber lo que haría. ¿Tú con quién regresarías? Yo no regresaría con una ex. Regresaría con todas. Ajá, regresaría con todas y las pondría de fila, así, todas formaditas. Y cuando se acercaran así, porque obviamente regresarían conmigo, les diría... Bitch slap. Pues ahora no quiero. Pues ahora y te no. No puedes responder eso. ¿Por qué? Te estás saliendo por la tangente yo hasta nombre dije y le mandé saludos a Ponchito. Pero es que es cierto. O sea, realmente... A ver, te estás muriendo. Y aparte a más de una y a una que tú ya sabes me encantaría hacerle esto. Pero... Sí, venga, vamos a regresar. Mira, pero... ¡Ay! Se cerró la puerta. A ver, di una. A ver, tienes que comer una. Sí, mira, ¡Toma! Con Rosy. No, con Rosy no, porque me dije, ¿no crees? Estaba fatal, la verdad. Se dejó mucho desde tercero, de primaria, se abandonó. Es que no, fíjate que no, ¿eh? No regresarías con nadie. Fíjate que no regresaría para nada, ¿eh? Con tu ex tuviste una buena relación. Quizás, bueno, no vamos a decir nombres. Mira, quizás con mi primera novia, por el este, el primer amor y tal, podría decir, pero tampoco... estoy muy feliz, déjame así. Me acabo, yo quería, quería quedar bien. Y ya... Con la primera... No, no, pero... es que me quiero mucho a mí, estoy a mi gusto, estoy a mi gusto. Pues sí, pero es una suposición, es un caso... Es que las suposiciones no me gustan porque no... Pedro va a llorar. Sí, lo estoy pasando fatal y fíjate que la seleccioné porque es una pregunta muy incómoda. Sí, estoy incómoda. Estoy incómodísimo. Pero, ¿no regresaría con ninguna ex? Este... ¿no? Bueno. Vale, ya está. No regresó. Estoy bien. ¿Qué opinan de todos los consejos que le dan las suegras, tías y expertas? Más o menos lo comentamos. Pero, pues, ¿tú qué opinas? Yo opino que cuando el consejo es muy cercano, se toma muy bien. Cuando es alguien que te conoce y que sabe por lo que has estado pasando, está muy cool, pero los consejos que recibo de... en general, no los tomo tanto. Yo tampoco. Somos los peores. Nosotros sabemos. Aparte, lo más importante yo creo que de ser papá es también equivocarse. Lo veíamos ahorita con una serie que estábamos viendo de Isisaz y ningún papá es perfecto. Entonces, pues, no pretendan ser los mejores padres desde el minuto cero porque no lo asisten y porque no hay. Entonces, ser el papá perfecto, pues, nunca vas a hacerlo. Creo que puede ser lo más perfecto si aceptas tus errores. De acuerdo. Entonces, está cool saber equivocarse. La cosa no es equivocarse siempre y caer en el mismo error. Entonces, solamente así creo que serás un buen padre, ¿no? Me encanta. Estuvo impresionante este episodio. Me lo pasé muy bien. Creo que lo logramos bien. Y quería agradecer a toda la banda de auténticos que nos ponen mensajes tan bonitos de que les gusta y que comparten momentos de su vida con sus maridos. Saludos a todos los maridos, mis hermanos, mis queridos cracks que están escuchando y viendo esto. Los quiero y háganse fuertes. No, pero es que muchas mujeres me dicen, se lo recomendé a mi marido y ahora está mi marido o mi novio enganchado a esto. Me encanta. Sí, sí hemos recibido mucho cariño de la gente. Muchas felicitaciones. Está espectacular cómo está creciendo esto y muchas gracias a todos. Que lo compartan, ¿no? Tanto si no son papás como si no. Digo, esto creo que nunca me hubiera interesado a mí estando soltero y con mi Mercedes. ¿Estás de acuerdo? Pero a alguien le va a servir. Pero guárdalo, sí, déjatelo guardadito. Si estás soltero y estás feliz con tu vida, créeme que creo que puedes estar mucho más feliz en un futuro. Te va a servir. Te amo. Pues nada, te amo yo a ti. Nos vemos para la siguiente desvelada. Y me gustaría decir algo rápido. Si llegaste al final de este episodio, quiero decirte que va a haber un regalo especial para ti si contaste cuántas veces dijo Titi, sabes. Sí dije muchas, ¿verdad? Ahora sí me pasé con el sabes. Y yo digo aparte. Me lo estoy quitando. Lo estoy intentando. ¿Te digo algo? Yo digo muchas veces aparte. Ya me di cuenta viéndome de mí. Bueno, cuéntenos las palabras, las muletillas. Venga, va a que nos cuente. Te amo. Déjame suscribir y los quiero mucho. Despíate de tu... Son lo máximo auténtico. Sigan creciendo este pedo que está brutal y para todas las mamás que están a punto de ser mamás, felicidades. Para las que no, también, qué chingón. Nos vemos el próximo episodio. Pedrete. Próximo episodio igual somos tres. Ya veremos. No sabemos. Lo público y lo privado. Los queremos. Suscríbanse. Hasta luego.